Recorrer espacios urbanos sorteando obstáculos de la forma más rápida y eficaz posible atrapa por estos días al público de Argentina con el parkour o el arte del desplazamiento, en la séptima edición del Festival de Danza Contemporánea de Buenos Aires. Bydes Family es uno de los grupos que ha llamado la atención en este festival por su propuesta, que surgió hace 20 años en Francia. Más que nada se usaba, por ejemplo en el caso de una guerra, para llegar más rápido a un cierto punto y por ejemplo ayudar a alguien que esté herido. Compuesto por 19 miembros, el grupo se inició en el parkour en 2005 como un hobby, que ahora se ha transformado en una experiencia artística con la incorporación de un grupo de bailarinas que han permitido la fusión de ambas disciplinas. Comencé mirando videos de YouTube, vi un video de Rusia, me gustó la verdad lo que vi y empecé a practicar en la plaza solo con amigos y mirando técnicas de los videos. Una danza que ofrece más posibilidades y que atrapa a un grupo de arquitectos que encontraron en esta actividad una nueva perspectiva para el desarrollo de su profesión. Como es España, España por ejemplo tiene muchos, al ser zonas con muchos tipos de desniveles y como que tienen más capacidad de entrenar. Como toda disciplina, el parkour tiene sus secretos y es necesario tomar precauciones a la hora de practicarlo para evitar lesiones. Las decisiones más frecuentes son como la rodilla o los tobillos, más que nada por la recepción. Es muy importante la recepción en el parkour ya que siempre estás recepcionando cosas. Este año el certamen combina la danza con la fotografía, la moda e incluso la arquitectura y ofrece a los amantes de las artes talleres sobre video danza y filosofía, entre otros.